Hola chicas, ¿qué tal estáis? Espero que súper bien. Y nada, hago este vídeo rapidito ya porque me voy a comer de comida familiar, ya sabéis, es domingo y tal. Y bueno, deciros que para las que no pudiste ver el otro vídeo, que el PQA está mejor, la verdad, muchas gracias. Menos mal que de momento no le eran pruebas ni nada, a no ser que volviera a tener bronquitis, esperemos que no, la verdad. Y bueno, les traigo un perfume y una crema de Lidl, que son clones de una marca muy famosa, así que si os interesa, quedaos a verlo. Nada, si oís de fondo al PQ es porque está Dylan por aquí, he intentado ya grabar en imagen el vídeo, pero no para de aparecer por la cámara, se va, se llora, ríe, o sea, es imposible hacerlo. Por eso lo hago con voz y así termino antes. Bueno, deciros eso, que hay un perfume en Lidl que se llama Madame Glamour by Sadenly. Son bastante populares estos perfumes, que estaba, tan pronto lo sacaron, estaba a 6€, ahora creo que recordad que está a 3,99€, al menos en mi Lidl está a 3,99€. Y bueno, deciros básicamente que es el clon del perfume Coco Mademoiselle de Chanel, la verdad es que tiene mucho éxito, muchas famas de perfume, gusta mucha gente. Y bueno, por si no sabía, es esto. Pero bueno, no me voy a centrar en el perfume, hago simplemente un pequeño inciso, por si no lo sabíais. Me voy a centrar con la crema, porque cuando os pasé el catálogo del Lidl, no sé si visteis que había 4 cremas de manos, que estaban a 99€ y ahora las encontrábamos por 79€. Pues bueno, resulta que así mirando, iba a comprar 4 cosas y fui mirando las cremas y digo, ay madre mía, digo, si es que una era con Q10, la otra era reparadora. Pero es que había una que ponía Madame Glamour, así en dorado, vais a ver la foto aquí. Y entonces aluciné porque pensé, digo, a ver si es el conjunto, digamos, que va con el perfume y la olí. Y sí, efectivamente es el conjunto que va con el perfume, o sea, huele igual que el perfume Madame Glamour by Suddenly, es lo mismo. Entonces, he alucinado bastante porque pensé, ya podían poner el perfume y la crema, pues juntos, ¿no? Como si fuera un pack, porque es que realmente es de la misma gama, es del mismo, ¿no? Pues no. Y bueno, simplemente era deciros esto porque, claro, está muy bien a 79€ una crema de manos y que encima huele a Coco Mademoiselle de Chanel. O sea, creo que está muy bien. Y nada, simplemente era deciros esto, ¿no? Porque, claro, cuando os puse el catálogo no me fijé con ese detalle. Y así, pues si queréis, mañana podéis irla a comprar si realmente os gusta este perfume o leisqueadlo si nunca habéis oído hablar del clon. Pero bueno, ya os digo, tenéis tanto el perfume como la crema de manos que son el clon de la Coco Mademoiselle de Chanel. Y bueno, chicas, hasta aquí el vídeo. Ya sabéis, apóyate al vídeo si creéis que lo merece. Un like, compartir el vídeo, comentar, lo que sea. Pero sobre todo, si en las primeras veces que has visto uno de mis vídeos y te han gustado o te han convencido, soquete aquí abajo, activando la campanita para no perderte más. Un fuerte beso y feliz domingo. ¡Suscríbete al canal!